¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 18 World Cup. Nos encontramos con el tercer partido del día de hoy, Perú-Dinamarca, tras los encuentros de Francia y Argentina. Llega este que, bueno, a priori puede parecer un poquito menos atractivo, pero bueno, estamos hablando de un mundial, evidentemente veremos todos los encuentros. Dicho esto, recordaros que esta serie simplemente se trata de simulaciones, predicciones, como lo queráis llamar, prepartido, que subiremos todos los días antes del partido oficial. Hoy sí que voy un poquitín más pelado de tiempo y los estoy sacando casi, 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 casi cuando ya se está jugando el partido real, pero es que en serio, no puedo ir más rápido. Físicamente no doy más de mí, entonces, bueno, intentaré que a partir de mañana se normalice la cosa, adelantar el trabajo y sacaroslos ya, pues sí, 100%, una hora antes de cada encuentro. Pero dicho esto, bueno, Perú, que llega después de muchísimos años, Dinamarca, bueno, comandada por Christian Eriksen, sin duda alguna, es el jugador franquicia de esta selección. Y a priori, pues ha habido resultados sorprendentes, como, bueno, el de Francia con esa victoria in extremis, el empate de Argentina con Messi fallando un penalti, que me parece algo increíble, sinceramente. Y ahora sí, vamos a disfrutar de esta predicción, de esta simulación y veamos qué dictamina la PlayStation 4. Recordad, simulación pura, CPU contra CPU, ya mueve la pelota Dinamarca. Y veamos esta primera ocasión donde la apertura banda izquierda la recoge Pionesisto, el fallo del zaguero que le concede el hueco, deja el balón para Delaney, pero bueno, el golpeo es muy suavecito y lo detiene bien Gallese, el meta de Perú. De nuevo Delaney con la pelota, basculando hacia el centro para Christian Eriksen, que buscaba un compañero, buscaba un hueco, devuelve con Delaney. El golpeo muy forzado de Christian Eriksen detiene bien el meta, ya visteis que estas fueron dos ocasiones bastante flojas, pero sinceramente fue lo único que sucedió en toda la primera parte. No hubo nada más a lo que poder agarrarme, a lo que poder salsear y traeros, porque en serio, no sucedió absolutamente nada, ni siquiera en la PlayStation nos dan un poquitín de chance. Entonces, iban al túnel de vestuarios, chicos, segunda parte, donde ya volvía a moverla Perú, por dentro con la foquiña Farfán para Cueva. Esta ocasión tal vez sería la más clara del partido, donde Carrillo completamente solo la echa fuera, o sea, completamente solo. Y en el 60 aquí, bueno, viste a Talsgar, como sube la banda derecha, tira un centro ya al primer palo, llega Járguense, bueno, hay varios rebotes y al final de la inning que la echa fuera, también con una posición bastante buena, la pega, vamos, es que la pega horrible, ya veis, completamente desastabilizado, fatal. Y la última jugada, pues en el 80, este fallo ahí de Trauco, donde, bueno, recupera la pelota Poulsen, tira al centro, pero hay falta sobre el portero, no sé si pita sobre el portero, sobre el defensa o qué coño pita, pero la cuestión es que con esa jugada no hubo más a lo que agarrarse, chicos. Lo siento, sé que no es la simulación más excitante de la historia, pero fue como salió. Así que, lo dicho, veremos qué nos depara el partido real, si os molan estas simulaciones, evidentemente me encantaría que dejarais un buen like y una suscripción si no estáis suscritos, y que comentéis abajo, pues, cómo estáis viendo este mundial, el partido o lo que sea. Nos vemos en el próximo, un abrazo, chao.